Por tercera vez, y ojalá siga así, ahora vamos a ver a ver... Por tercera vez, y ojalá siga así, ahora vamos a ver... Desencarnados es mi grave inventores, en expresión... Amigos míos que se fueron ya, otros que vivan, no nos recuerdan... Solo si tú vivís en mí, cantar con pasión... Y como ellos en el más allá, y ellos como yo hoy... Y da y vuelta, y tarde por cantar verdades para siempre... No hay exorcismo que cubre mi mar... Es un local más que no para lleno, a la vez que abran los vicios y visión... ¡Muy bien! ¡Sí! ¡eee! ¡Ey! 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 ¡A ver! ¿Sabes qué tiene usted? ¡Máquina la conciencia en Dios! Es para quienes se opongan a esto que cantan con nuestro Inespo No hay exorcismo que cumple mi padre Es un local mar que la barquero Anales que abren los vicios sin prisión Digo niños que se encuentran Otros que te imponen No lo te recuerdas No lo sé Te pijas a la compasión ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito! ¡Más maldito! La oportunidad de ver otros artistas de la región y de más allá. ¿Pensamos en llegar a ver y ver? ¡Vamos! ¡Vamos! Cuarta y quinta se ha apalmado. ¡Vencerias no voy a muerte! ¡Vamos! 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 ¡Voga está la mejor idea… ¡Vamos! Y las nubes están abajo del hombre mal Nicuacidense Si el Moilo está presente La cosa siempre se corretió, a veces forma, o santa En crocá, La inicicación es coveromensos A que os me atorecen mis amigos No tengo que demorar Debo cumplir con mi destino y su anhelo Ver pisos Descubrir con mi destino Descubrir con mi destino No van a ir tinta hacia palmaro. Ya se me ando voy a muerte. Por cumplir con alma fuerte la cosa siempre. Porque se pone fiosca. No me cesando. Ocha a la roca de licencia. Yo no pienso en llegar, no estoy esperando a mis amigos que no tengo que devorar. Yo no pienso en llegar, no estoy esperando a mis amigos que no tengo que devorar. Yo no pienso en llegar, no estoy esperando a mis amigos que no tengo que devorar. Yo no pienso en llegar, no estoy esperando a mis amigos que no tengo que devorar. Muchas gracias. El mundo atende a vosotros, ¿sabes? Muy nervioso también, porque uno de acá, ¿sabes? Lo hace por amor. Lo hace por amor, pero con miedo a que no pase nada malo. Porque madurar no es otra cosa que querernos y entendernos, comprendernos. Ser feliz es la misión. Algunos nacen para nada y otros para mostrar el camino. Hay una máquina a ver, a ver y ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Hacia las luces rojales, me guió el raíz de mi sangre Y a las maquinas de mi cargante, así piso en confesión Hacia las luces rojales, me guió el raíz de mi cargante, así piso en confesión Hacia las luces rojales, me guió el raíz de mi cargante, así piso en confesión Hacia las luces rojales, me guió el raíz de mi cargante, así piso en confesión Hacia las luces rojales, me guió el raíz de mi cargante, así piso en confesión Hacia las luces rojales, me guió el raíz de mi cargante, así piso en confesión Hacia las luces rojales, me guió el raíz de mi cargante, así piso en confesión Hacia las luces rojales, me guió el raíz de mi cargante, así piso en confesión Hacia las luces rojales, me guió el raíz de mi cargante, así piso en confesión Hacia las luces rojales, me guió el raíz de mi cargante, así piso en confesión ¡Gracias! Tendría que decir, Giorgio, pobre hombre, que bien no estoy acá. Es un día, se ha exaltado. De 15 años que estoy por estas regiones, describe uno de los momentos de la región, ¿vió? Y es muere, monstruo, muere a ver. De madrugada me lo vuelvo a aparecer, de su presencia, periodizo, subvencido, evidenciándose a los de pasión, el fubrecido y el fachado de esta tierra, en contra del pacto, en contra del mayor, y yo no es libre y fuerte, de que son mis cienes, no me lo creen. En paisa la gente, en paisa la gente, en sución, en mi anachaco, de ese ejemplo, vino a un hijo, por ser mi carro, y yo le he hecho en la región. Encomenzándolo, aquí no se le he dicho No vuelvas espanto, ya no vuelvas, no No vuelvas espanto, fue mucho, fue Por el tardar o tanto, eso se recordó Fue el día del espanto en el lugar donde yo vivo No vuelvas espanto, ya no vuelvas, no No vuelvas espanto, fue mucho, fue Sí Fue mucho, fue 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 Eso se recordó, que volvía en el barco, en el lugar donde yo vivo Por el santo, eso se recordó, que volvía en el barco, en el lugar donde yo vivo Por el santo, eso se recordó, que volvía en el barco, en el lugar donde yo vivo Por el santo, eso se recordó, que volvía en el barco, en el lugar donde yo vivo Y me había cortado la cuerda al italiano, la verdad a mí se me cortó una cuerda y me pudo a llorar Esta incomputa sigue hermano, sabe dónde poner los dedos Muchos años dedicados a la música Mucha persona también dice, hey Yorio vos te la llevaste ahora 35 años haciendo canciones Y saliendo a cantarlas, porque otro no las va a cantar Más que yo El sentido de la patria, vio, es parte de ese inventario Te sigue el sentir de la patria, vio Todos sabemos, mi amigo, que el ser nacional o el sentir nacional no está bien visto No está bien visto Más la patria del hombro, a ver y ver Para vida y el tiempo a perder, es un destino que intento quitarme Así mi herida se trata también La dicha de mi libertad de detentarse en mi corazón Pero el tiempo que volver no sabe, será por eso que vuelvo a pagar La gran manita que ha traído invadir ¡Yeah! Se me está invadiendo hacia ti Soy nuestra ballena de verdad Explica el mundo como es un mal Hace contra el mundo, el bonito y el sinsentido que motiva el fraude Es el terrazo del amor Con la nación de ti para soledad Cada ramera prosigue su andar Alimentando el caos de mi coelho Y tuve la esperanza de un nuevo amanecer Me cargo la patria al hombro también Naciendo vivo a los hijos de los demás Mis sentimientos que ellos no se echarán a perder En las invencidades, los pies se echarán a perder En las invencidades, los vecinos de los demás En las invencidades, los demás No... No! ¡No, no, dídeno!